Hola Lili, ¿me escuchás? Sí, por supuesto. Buenísimo, entonces estamos en calle Mitre y Brown, digamos en el comienzo de calle Mitre, donde está ubicada la escalera de las flores, que están poniendo el primer tacho de basura, porque nosotros estábamos viendo hoy a la mañana que ya había uno colocado en Mitre, pero ese era de prueba, digamos, no estaba colocado. Ese fue el de muestra, el que hicieron de muestra sobre calle Mitre. Y ahora están colocando... Mirá, bueno, a ver. Mirá, aquí están los chicos trabajando y tenemos tres tachos de basura. El azul es para papel y cartón, el verde es para reciclables y el negro es para basura. Bien. Y bueno, entonces estábamos hablando esto con los chicos, tengamos en cuenta, digamos, que la parte de basura es para todos los residuos domésticos que usamos día a día, ¿se entiende? Sí. La parte, bueno, de... Estamos hablando de los orgánicos, por ejemplo, restos de lechuga, papas fritas, papas, el pan de la hamburguesa, todo eso va ahí a la basura. No, al primero. A ver, en el... El primero es el papel y cartón. El papel y cartón. El otro es el verde... El reciclable. Los reciclables como... En el reciclable, digamos, tendrían que ir las botellas de vidrio, los tarros... Exacto. Y se rompió un espejo para ahí... Y bueno, hay diferentes materiales. Bien. Y en este sí va el negro, digamos, sí va la basura doméstica. Bien. La de todos los días. La de todos los días. La orgánica. Así es. Lo que se denominamos la vacuna... La vacuna... La basura orgánica. Bueno, tenemos algunas localizaciones de estos... De estos... De tachos de basura... O de estos recipientes para el reciclado. Y ahí están los chicos. ¿Qué te dicen? A ver, vamos a hablar... ¿Por dónde siguen? Puntos verdes vamos a llamar. Bueno, ahora estamos en vivo para Radio Cuarentena. ¿Cuándo empezaron a colocar estos tachos? Hoy. Empezamos hoy. En el primer tramo van a ser 15 que vamos a colocar. 15 puntos de color. Bueno. A ver si tiene buena memoria Adrián De Vito. Sí, decime. Sí, Adrián De Vito, a ver si tenés buena memoria. ¿Me vas cantando los lugares donde vas a poner... Donde van a poner los... Los tachos de basura? Uno es acá. Sí. El otro es enfrente, digamos. Otro va a la escuela. Para que te pongan el micrófono en la boca. Porque ahí... Eso es para la oreja para escuchar. En la boca para... Ahí está. Ahora le ponemos... Decime. Estamos teniendo problemas. Ahí está. Sí. Ahora decime. Decime. No, no. Me ibas cantando las ubicaciones, así me anoto todas. Sí. Una es acá en el boulevard. Sí. Otro es enfrente, en Mitre. Sí. Otro es en la Plaza Constitución. Sí. Otro es en la Escuela 1. Otro es en la Liga. Después van dos sobre calle Mitre. Sí. Otro en Mitre y Arnaldo. Creo que va otro en el Centro de Comercio. Otro por Plaza del Grano. Y ahí me voy a acordar. Bien. Me pueden faltar dos o tres lugares. Y ahí ya casi se te terminan. Sí. Creo que sí. Sí. Creo que hasta ahí hay once. O sea que sería todo el casco céntrico, o sea, todo el sector turístico que es donde más, digamos, se nota esta situación los fines de semana, que la gente tira los residuos en cualquier lado. Sí. Como primera medida, sí. Después seguramente se van a ir agregando más. Bien. ¿El de Plaza Constitución desplaza a los estos grandotes que tenemos? Creería que no. La idea principal es tratar de ir educando un poco al Sanpedrino a reciclar, digamos, a poder formar parte en su momento. La idea principal era formar parte en su momento de algún plan federal de residuos, digamos, y que esto ayude a ir educándonos un poquito todos. Bueno, a ver, educarnos un poco a nosotros, Adrián. Ahí la tenés a Josefina. Te dejamos liberado el oído para que nos puedas mostrar qué ponemos en el... Tengo un par de zapatillas viejas. ¿En cuál de los tres lo pongo? Ahí no sale su voz. Bueno, se cortó. Le decía que sacara el auricular y nos diera... Sigue como hablando, pero bueno, vamos a decir que Adrián De Vito es el exdirector de comisiones de fomento, está afectado al área de turismo y la idea era, bueno, ponerlo un poco a prueba respecto de qué tipo de residuos podía reciclar en cada uno de estos tachos de basura. Pero lo cierto es que todos ustedes saben ya en sus casas de qué manera se hace este trabajo, cómo podemos ayudar nosotros a separar estas bolsas y bueno, y lo bueno que sería también acompañarlo a esto, me dijo la secretaria de turismo que lo quieren acompañar de una campaña de concientización para el reciclaje de basura. Les recuerdo que hace algunos años atrás había un convenio firmado y un predio comprado por parte del Entre, que es una empresa nicoleña, que quería hacer esta planta de reciclado sobre la ruta 9. Hubo mucha oposición de vecinos en ese momento, finalmente se desistió de esa idea y bueno, seguimos con nuestro basural a cielo abierto. Esperemos que a lo mejor este año podamos resolverlo. A mí un poco me da miedo todas estas cosas que se hacen solamente para las elecciones, porque digo, mirá si teníamos tiempo de poner tachos de basura todo el año mientras que estuvimos encerrados en la pandemia. Pero bueno, lo cierto es que por suerte están llegando una cantidad muy importante de cosas, lo mismo con los semáforos, con cuenta regresiva y demás. ¿Me dicen que está Josefina nuevamente? Josefina, te escuchamos. Hola, Lili. Bueno, no sé qué pasó, pero ahí volvimos para mostrar estos tachos que están colocando aquí en el principio, digamos, de Calle Mitre y estábamos hablando recién que nos estaba por explicar, digamos, del funcionamiento. A ver, vamos a volver a pasarle. Está retentado, está retentado, está retentado, Adrián. Adrián, contame, tengo un par de zapatillas que ya no uso más y las quiero tirar. ¿A dónde las tiro? Regalalas, si están buenas, regalalas. Si están buenas, regalo, pero no, no, ya no están buenas, tiene a lo mejor la suela reciclable, ponele. Sí, mirá, tenés tres lugares diferentes para reciclar. El primero es el azul, que va todo lo que es papel y cartón. Sí. En el segundo reciclable, donde podrían entrar las zapatillas, por ejemplo. Perfecto. O el vidrio. Y en el tercero es basura, que se le llama basura lo que es orgánico. Bueno, le voy a decir a quién es el que está golpeando ahí. Villalba. Villalba, un cachito, pará. Después no se cree que viene a trabajar. Claro, un segundo, pará, que me sale todo el ruido al aire. Bueno, en el orgánico ya sé, ahí meto... Ahora, los pañales, ¿en cuál se ponen? La verdad que no lo sé, yo diría que en el orgánico. Vos dirías que en el orgánico, o sea, pañal en el orgánico. Bien. Yo diría... Yo lo tiraría, si es correcto, no, no lo sé. Ahora vamos a investigar para hacer una buena campaña. Después, ¿todo lo que es comida en el orgánico? En el orgánico. Todo lo que es comida en el orgánico. ¿Cartón, papel, espejo, vidrio y todo lo demás? Papel y cartón, tenés uno específico para papel y cartón. Bien. Que es el azul y el verde, lo que es todo lo que es reciclaje que traía el vidrio. Está. Siempre con cuidado, ¿no? Y la botella plástica y la lata de cerveza, ¿dónde la pongo? Y la tendríamos que poner en el reciclable. En el reciclable también. Bien. Bien. Así que me dijiste ubicaciones. En el boulevard, en calle Mitre, en la plaza Constitución, en la escuela número uno. ¿De la plaza Constitución van a poner dos, uno de un lado y otro de otro? Sí. Uno en Pellegrini y otro en Mitre. Bien. Liga Deportiva San Pedrina, otros dos más en Mitre, Mitre y Arnaldo, ahí en la esquina de... Centro de Comercio. Sí, Centro de Comercio y la plaza Belgrano. Seguramente en la peatonal cuando se reinaure. Ajá, bien. Bueno, Adrián, gracias por atendernos. Que tengas buen día. Por favor, igualmente. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, muéstrame un poquito, José, ahí la costanera, a ver cómo está hoy. A ver cómo está de sucia la escalera para decirle a la gente, bueno, todo lo que tiró por ahí lo tiene que tirar en el tacho de basura, suba y llévelo hasta el tacho que tiene más cercano. En el Paseo Público hay un trabajo que se hizo con cestos de madera, que son los más bonitos. Mirá, ese que mostraste recién es el más bonito de todos para mí, de los modelos que tenemos. ¿Cómo? El cesto de madera que mostraste recién. Ah, ¿qué cesto? Ese. Ese es el mejor de todos respecto de la estética de nuestra costanera, ¿sí? Sí, sí, porque va con todo. Claro, es así, va con todo esto, digamos que lo hizo, si no me equivoco, el arquitecto Diego Chediac. Así es, exactamente, es una obra que hizo el arquitecto Diego Chediac, pero ese diseño de tachos de basura no está previsto para el reciclaje, o sea que es un tacho de basura que tendría que estar acompañado por otro, como mínimo, y hay muchos en el Paseo Público, esperemos que en el Paseo Público sigan poniendo de esos así. Lili, mira, y te voy a comentar algo, no sé si esto ya se comentó, ya se estuvo viendo, pero yo es la primera vez que lo veo, ¿pusieron una cancha de ping-pong? ¿Pusieron una cancha? ¿Es la primera vez que lo veo? Mira, no, no sé si yo también, en una cancha de ping-pong, en una mesa de ping-pong, en el, esa debe ser idea de Ramón Salazar, porque él siempre estaba con esas ideas. Voy bajando. Si bajás, sí, es probable que se corte la señal, pero bajá tranquila, que ahí donde están los juegos de la plaza, bueno, se compró una cantidad de juegos de plazas para 10 plazas en San Pedro, todavía no sabemos todas las ubicaciones, una es detrás de la planta depuradora, ayer había bastante gente en esa plaza sobre calle Oliveira César, con juegos para chicos, y con una estética similar, digamos, a las plazaletas que se habían instalado antes. En total, creemos que son 10. Y aquí, la mesa de ping-pong, que luce ahí cerquita de los juegos de la plaza de ejército de los Andes, vamos a decir, o sea, del otro lado. Bueno, no sé, a lo mejor es un emprendimiento de alguien que te cobra para jugar al ping-pong. Puede ser, es la primera vez que la veo, porque en este lugar siempre... En la parte del verano, digamos, están ubicados los carritos de comida. Bien, se cumple la premisa que el periodista que sale a la calle encuentra noticias. Mirá vos. Ah, no, es una mesa de ping-pong, pero espectacular. Lo hicieron con base de hormigón, todo. Sí, sí, sí. Bueno, solamente hay que traer las paletas, entonces. Claro, cada uno se lleva lo suyo. Pero bueno, ¿y esto pondrán en algún otro lugar más? Ahora voy a preguntar a la gente de Obras Públicas si es que van a poner más cosas. Mirá, acabo de obtener respuestas de alguien de Obras con quien no hablo ni dejan hablar hace un montón, porque bueno, que si participa o no participa de la campaña, ahora voy a ver qué es lo que me está diciendo. Pero bueno, descubriste ahí entonces mesa de ping-pong en la zona de la escalera de las flores, para ir a jugar tranquilos, ¿cómo van a hacer fila en ese lugar? Sí, me imagino. Aparte acá arriba también están los freestylers, que seguro terminan de tirarse una rima, vienen acá, juegan un rato al ping-pong y después se van a los juegos. Sí, sí, pero el tema es que los ping-pongeros hacen verdaderos campeonatos, que a veces suelen durar muchísimo tiempo. O sea, el tipo no se da por vencido, no se da por vencido. Hay gente ping-pongera que conozco que hasta que no se da el gusto de ganar, no se va, y bueno, van armando sus campeonatos. Así que bueno, qué bueno, la verdad, excelente idea poner mesas de ping-pong. Seguramente no va a ser la única, no creo que sea la única, debe haber alguna más en algún otro lado. Bueno, Josefina, bingo, hiciste los tachos de basura, hiciste también la mesa de ping-pong. Lo único que te falta ahora es tener energía para subir la escalera. Bueno, vamos a ver cómo hago. Son 114, 114 escalones. 114, ¿ya los sentaste, Lili? Por supuesto, imagínate cómo llegué de rodillas a la punta de la escalera. No, decí que tienen estos, como se dicen, paradores mesas de ping-pong para descansar. Los descansos, los descansos. Claro, los descansos. Los descansos. Sí, no, no, es imposible. Pero bueno, la escalera está muy linda, así que mientras vamos teniendo una linda vista. Los fines de semana ver cómo la gente, los turistas, se sacan fotos en ese lugar y se llevan una postal de San Pedro. Sí, como es para Brasil. Preciosa, la verdad que preciosa, sí, muy linda. Muy, muy linda. Bueno, gracias, José. Muchas gracias por este móvil. Ahí va llegando Josefina al escalón número 50 y pico. Debe venir a ver, apunta para arriba, a ver cuánto te falta. Ahí está. Sí, está un poquito más de la mitad. Sí, está un poquito más de la mitad.